hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les traído top de 10 dinosaurio de jurassic world para esta navidad de 2023 y lo que sé que los mande en amazon y de otros super y comencemos con el top bueno nuestros amigos pero les recomiendo este set del atrocirrecto de una figura mala con una camioneta entonces es una de las set más geniales y bueno estos sitios no están más grandes para todos ya que yo nunca lo tengo y los recomiendo según ustedes les gustan pero muchos les gustan pero lo puedes encontrar en walmart amazon otros yo que sé creo que los peores son de 500 o 200 y 100 o así yo que sé pero bueno no sé si les gustan este dinosaurio bueno primer top del set del atrociratro figura humana con este auto vamos por el siguiente top los dinosaurios herbívoros te recomiendo este este gozario de equipos de rasreo ya que a mí me encanta este tesorio he querido tener go pero no he ido todos los supers y casi no hay y ya que muchos me encanta esto que es uno de mis favoritos igual bueno tengo uno pero no se llevas igual pero es otro tipo dice lo puedes encontrar en walmart o en amazon no sé cuál es el precio pero creo que es 500 otra vez o 600 o 900 que sé yo pero bueno pero bueno espero que le cante este herbívoro puesto 2 este consejo de equipos de rastreo siguiente top la de los dinosaurios bebés te recomiendo el brachiosario bebé este es uno de mis dos juguetes más adorables de todos ya que es un bebito y tiene colores de paletas ya que se parece mucho que está dando el camcetration pero no sé si tiene dinamita o no sé cuál pero recomiendo este bebé es muy adorable puesto 3 pero esto es uno de los clínicos más adorables puesto 3 blachiosario bebé vamos a siguiente top es el latin amosabio rex de equipo de rastreo esta dinamita son los mejores y está en el desierto y tal y ruge tiene sonido igual el precio es de 700 o 1000 o algo así lo puedes encontrar en amazon o el volman o verdad o yo que sé bueno si les gusta este bergalo deje sus comentarios pero bueno estos son los mejores de los dinosaurios de todos y tipo de rastreo ruge y todo lo demás ya que son los mejores juguetes y bueno siguiente top comenzamos los ciprotisao sanos es un dinosaurio igual de rastreo no tiene luces ni sonidos pero éste sólo muerde como el vertuasauro que tuve pero esos son los mejores y los recomiendo este juguete ya que si no ustedes no ha pidió navidad si no te sabrosos ya que son los mejores y bueno si tengo un gusto los carrimos pero bueno les recomiendo todos ustedes 6 si no lo puedes encontrar en obreo verdad o en amazon bueno yo lo vi en obreo verdad creo que pues este son 500 o 600 que se yo pero bueno algo así pero bueno estos son los mejores y los años se lo pidió y bueno vamos por el siguiente top si los cero o no raptor es uno de los dinosaurios de igual con sonidos y no sé qué es uno de los mejores y los salas igual ya que yo nunca lo tengo que lo que me acuerdo que lo vi en obreo verdad y en amazon a presión son 500 o 600 700 800 algo así que vi pero no sé cómo se les pidieron ese dinosaurio pero eran por corruptos pero seguí me gustó el dinosaurio según el escenario los diro trackers ya que éste parece como el tres dinosaurios bien los mismos colores pero vamos por el siguiente dinosaurio los carnívoros están comiendo oryptosaurus estos son los años más geniales ya que igual es un carnívoro y esto se parece mucho al indorector poniendo este y nosotros los mejores tiene como los mejores colores del indorector pero entonces tenemos parecido pero esto es genial y bueno ya que es lo mejor todo y bueno estos son los carnívoros igual no puedes encontrar volván amazon con el show de mater el precio son de 400 o 500 algo así pero bueno después de estos sabios aún sigo sin afán pero esta es mi infancia bueno vamos por el siguiente top vamos a llamar te recomiendo el cronosaurus este es un dinosaurio más geniales un dinosaurio de mar ya que es como un monstruo pero es un monstruo marino siempre estás un montón puede mover la boca y su cabellita y aunque es lo mejor y ya que igual puede estar venido según facts y todo lo demás bueno ya que no es un dinosaurio es un monstruo barino lo que dicen pero si son los mejores juguetes pero lo puedes encontrar igual para el avaso chapur o otros otros tres algo así pero son de 500 o de 700 pero espero que les guste este regalo espero no sé cuál pidieron de navidad pero esos son los mejores de los suelos de mar y el discurso de los días y nosotros llamar como el monosaurio y el otro no se me acuerdo pero siempre quisieron de un monstruo pero vamos a ver el siguiente top si o te agrada o fan del indoor actor mattel hizo el equipo de rasteo tienen uses y sonidos y es de las mejores y hizo la super colosal es creo que cabe 35 dinosaurio pequeños y eso ha sido todo lo que sé que es uno de los mejores igual que yo iba a pedirse en navidad en serio es uno de mis favoritos pero me encantan los reds pero pero este hizo la super colosal creo que creo que se cabe 35 ya ni me acuerdo pero esas son las grandes y más caros el otro creo que el otro indorator cuesta 880 o 670 o este indorator como 1500 bolsillo que se renuncia algo así pero vamos siguiente dinosaurio el último si aún eres fan de la poderosa indominus rex de jurassic world y de campamento cretácico y mattel hizo uno nuevo ciruge prende luz verde y es de las mejores juguetes de todos manos así que es de las mejores sé que hemos esperado de este dinosaurio hace mucho ya que es uno de mis favoritos soy de los grandes fans de mi híbrido y me encanta y hace rugidos y puede mover la cabeza la cabeza y eso y hay algo que hace puede abrir la boca y si pretas prende luces y ese es el último top bueno gente eso ha sido todo por mi parte denle like y suscribanse a mi canal ya que estaba cerca de navidad a ver díganme en los comentarios qué dinosaurio pidieron ya que es de mis épocas favoritas y bueno me despido adiós nos vemos feliz navidad